Tremendo accidente, deja como resultado pérdidas, desde luego daños materiales sobre la curva conocida como el Naranjo, a unos cuantos metros de la cabaña de los abuelos. Este lunes, la región amanece y amaneció así con lluvias ligeras, provocando que las carreteras se mantuvieran resbaladizas al estar húmedas. La mañana de este lunes, una llamada de emergencia provocó la movilización de los cuerpos de rescate, donde se reportaba un accidente de un automóvil tipo Zuru, color vino a la altura del lugar mejor conocido como la Curva del Naranjo, cerca de la cabaña de los abuelos, aquí en Ocosingo, Chiapas. No se tiene registro de pérdidas de vida, solo daños materiales. Se presume que el conductor del Zuru perdió el control de la unidad y desde luego se impactó contra otra camioneta que iba pasando de pronto por ahí. Esta curva prácticamente ha sido una de las más riesgosas que existen antes de llegar a Ocosingo. Los accidentes son diariamente, más cuando llueve, seguros, vaya la expresión. Afortunadamente, ahí no ha fallecido nadie.